Cada año se pierden espacios por las concesiones que se otorgan en la zona federal del municipio de Puerto Vallarta, provocando afectaciones a la flora y fauna marina, aseguró el doctor Bartolo Cruz Romero, investigador del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara. Al afirmar que la línea costera de Jalisco se está perdiendo, dijo que se modifica por la construcción de grandes edificios y por el uso de las zonas federales, en virtud de estar ocupada por las concesiones que otorgan las autoridades federales y que pueden hacer ese trámite el gobierno estatal, municipal y empresas privadas ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. No obstante, con las concesiones se obtienen derechos sobre la superficie y donde lo más importante es el factor económico. ¿En qué puede afectar, por ejemplo, a los factores bióticos, animales? Bueno, puede afectar en la zona federal relacionada con las playas, pues puede afectar con un organismo muy carismático que viene cada temporada de lluvias aquí a Puerto Vallarta y es la tortuga marina. ¿Por qué? Porque pues ya donde ella desobaba anteriormente, pues ahora se encuentra con obstáculos, esos obstáculos que se encuentran en la zona federal, que ya tiene, por así decirlo, un dueño, ¿no? Una concesión. ¿Qué otra cosa puede afectar? Bueno, puede afectar también en que no se permitan, por ejemplo, la anidación de otros organismos también, crustáceos, moluscos. Puede afectar también que las aves marinas o playeras, sobre todo, pues ya no lleguen a realizar sus necesidades ahí de percha, de anidamiento, de apareamiento, vegetación nativa también se va eliminando por introducir plantas exóticas, plantas ornamentales. Al respecto comentó que es muy común que se coloquen plantas exóticas donde hay endémicas, por lo que no cumplen con los servicios ecosistémicos de la fauna. Hay afectación principalmente en erosión, que se aprecia desde la montaña, ya que no hay nada que retenga las corrientes fuertes y sucede el desvío de los ríos, suceso que ya ha sido notorio en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, la zona costera es muy importante para el equilibrio de vida, no obstante, se va perdiendo espacio. Finalizo. Con información del Centro Universitario de la Costa, para UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.